Hoy en día todo lo referente a ser respetuoso con el medio ambiente está en primera línea de condicionamiento tecnológico. El coche eléctrico también, por ser un medio de transporte que no emite gases de efecto invernadero, ni emisiones tóxicas ni nocivas. Si queremos que nuestro vehículo sea eléctrico, tenemos la opción de comprar uno eléctrico en el concesionario o transformar el nuestro en eléctrico mediante la sustitución del motor de combustión por un grupo motor propulsor eléctrico. Este último caso quizás sea la opción más barata, aunque no la más sencilla respecto a la documentación y trámites necesarios para su homologación. Es necesario dirigirse a empresas como Inaga, que es una oficina de ingeniería especializada en homologaciones de vehículos y sus componentes. Allí asesorarán y realizarán los documentos necesarios para legalizar las modificaciones realizadas en los vehículos. Los pasos para homologar en un coche eléctrico son relativamente sencillos, siempre y cuando los elementos utilizados para la transformación sean los apropiados. Esta modificación está tipificada en el Manual de Reformas de Vehículos del Ministerio de Industria. En primer lugar, procederemos a contactar con Inaga Homologaciones para comprobar si los elementos escogidos para la reforma necesitan llevar a cabo los ensayos de homologación. De esta manera, comprobaremos la viabilidad de la reforma y los costes de los documentos y ensayos. Finalmente, acudiremos con el vehículo reformado y los documentos necesarios a una estación de inspección técnica de vehículos ITV para obtener la nueva tarjeta técnica de características de nuestro vehículo eléctrico.